¿Qué estudio papá? Es una pregunta que espero nuestros hijos la hagan y entre más temprano mejor y no una semana antes de salir del colegio o cuando tienen que definir carrera en la universidad. La pregunta tenemos que comenzarla a hacer desde antes y ayudarle a descubrir sus inteligencias dominantes, aquello que le apasiona, aquello que le inspira, aquello en lo cual ellos se identifican. Para esto es importante que le ayude a sus hijos a reflexionar sobre lo que les gusta, que les ayude a ellos a observar a otros profesionales y cuando su corazón palpite acelerado por algo que le llama la atención, ayúdenle a identificarse con esta carrera, con esta práctica o con estos profesionales para que ellos sigan en la aventura del viaje al corazón. Porque para descubrir quién soy no debemos ver hacia afuera, debemos ver hacia adentro. A mí me ocurrió, a los 17 años cuando entré a la universidad, nos esforzamos por ganar el examen, todos, y yo no había tomado el tiempo suficiente para preguntarme qué quería estudiar. Llegué al registro en la Universidad de Costa Rica y me dijo el caballero, ¿en qué carrera le inscribo, joven? Me quedé pasmado. Entonces volví a ver a mi alrededor y cerca de mí estaba mi mejor amigo, a quien yo admiraba. Le pregunté, ¿qué vas a estudiar? Me dijo que ingeniería civil. Entonces yo me volteé muy seguro frente al caballero de la universidad y le dije, ingeniería civil. Todo era una magia mientras era fantasía, Pero cuando las clases de matemáticas llegaron, me di cuenta que esa cosa daba escalofrío. Es decir, yo estaba en la carrera equivocada. Fue entonces cuando llamé a mi papá y le dije, papá, yo no quiero estudiar esto. Y él dijo una frase que cambió mi vida. Lo que usted elija, su mamá y yo, lo vamos a respaldar. Entonces comencé a caminar por el campus universitario preguntándome, ¿Quién soy? ¿Qué me gustaría estudiar? ¿Qué me apasiona hacer en la vida? Y este viaje al corazón me llevó a ser la persona que hoy soy. Ayude a sus hijos a que viajen al corazón para descubrir quiénes son ellos y qué les apasiona. Un día se lo agradecerán. Soy Sixto Porras, Enfoque a la Familia. ¡Gracias! ¡Gracias!